Pero bueno, 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 inspectores, últimamente está pasando una cosa, y es que los youtubers del misterio se están poniendo más o menos escépticos, o al menos con Carlos Torá, al que llaman Mr. Tartaria. Supongo que porque es del que más se habla últimamente, ¿no? Y lo tienen todos en el punto de mira. Quieren hacerle pruebas para ver si las historias que él cuenta, ya sabéis, lo de que fue a la Antártida y se encontró un cubo gigante extraterrestre y no sé qué paranoias más. Pues quieren hacerle pruebas para ver si esas historias son ciertas o falsas. Ya lo pudimos ver en el vídeo que hice, donde, por ejemplo, Nacho de verdad oculta va a crear un programa de televisión junto a Jaime Maussan en el que van a poner un polígrafo, la famosa máquina detectora de mentiras. Y en el vídeo que anunciaba eso, hizo alusión a que le gustaría conectar a Carlos Torá al polígrafo, a ver si dice la verdad o no. Quiero incorporar el polígrafo con todo lo que representa. Es una cuestión, como siempre, de números. Ahora hablaremos de las ideas que tengo y de ese feedback, ¿no? Obviamente el polígrafo me lo quiero hacer, ¿vale? Y creo que es un gran punto. ¿Os imagináis una persona? No voy a nombrarla, pero imaginaros una persona que dice que ha estado en la Antártida y que ha visto un cubo gigante y que a las redes sociales le encanta esto. Y hay mucha gente que no, pero que sí. Vamos a hacer un polígrafo. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría demostrar lo que realmente has visto? ¿Sí? ¿No? Pues Nacho no es el único que lo tiene en el punto de mira, sino que ahora Rimbel35 ha subido este vídeo donde pone que un detector humano nos dirá si Carlos miente o no. ¡Vamos a verlo! Bueno, en alusión al vídeo de anoche que publiqué la entrevista con Carles Torá, todo un punto con mucha polémica. He podido ver a través de comentarios, insultos, descalificaciones, bueno, un poco de todo. Pues la verdad que un poco por alusión a ese vídeo de anoche, primero de todo aclararos y voy a intentar ir al grado. Es que siempre que invita a Carles Torá lo ponen verte a Rimbel. Los que me queréis, no os preocupéis que yo no me voy a asociar ni con Carles Torá ni con nadie. Yo no me he casado nunca con nadie. Solo me he casado con mi mujer. Eso es lo primero. He dejado muy claro desde el principio que una cosa es la experiencia que cuenta Carles Torá, lo del cubo en la Antártida, lo de todas esas experiencias que él cuenta, de que vio a un hombre transformarse en león, todo este tipo de cosas. Yo no me lo creo. Y se lo he dicho. Ni tú ni nadie que tenga dos dedos de frente. No se lo cree. Y además os lo he reconocido a vosotros muchas veces. Eso no significa que yo pueda acusarle de que se lo esté inventando. No lo sé. Simplemente no entro en ello. No sé de dónde ha sacado esas historias, pero para mí hay una parte que le falta coherencia. Creo que el público se lo toma muy, muy fuerte todo esto, amigos. No sé utilizar ahora la palabra calificativo exacto, pero creo que se está un poco dramatizando todo esto. Debemos tener en cuenta que yo, aparte de investigador, tengo también la otra faceta que es presentador de misterios. Intento con ello que Carles Torá se pueda expresar, pueda dar a conocer todo lo que él dice, todo lo que él piensa. No estoy de acuerdo con los ataques, las descalificaciones. Cuando entran en lo personal, creo que ahí se pierde todo. Y eso es muy injusto. Por eso, en esa entrevista de anoche, me puse como me puse. Hostia, cago en la leche. Bien, tengo que anunciaros una cosa muy interesante que creo que a todos nos va a gustar. He tenido el honor de conocer a una persona que se dedica a la sinergología, una sinergóloga. Esta chica, que os la voy a presentar ya, en breve, porque ya hemos grabado dos vídeos en Rimbel, el caso es que la sinergología es el arte, la disciplina de descifrar que hay detrás de los gestos. Esto que estoy haciendo yo ahora mismo, con mi rostro, mis ojos, mi boca, mis labios, toda la gestualidad, todos los movimientos y micromovimientos, como le gusta decirlo a ella, pueden sugerir perfectamente si una persona está mintiendo, está diciendo la verdad, se está imaginando algo o está intentando vender la moto. Pues eso, que ha contactado con una maestra en sinergología. Eso que estudia los micromovimientos, los movimientos involuntarios que uno, al narrar una historia hace con su cara y su cuerpo, y a la sinergóloga le puede dar una idea de si está mintiendo o no. ¿Es 100% fiable? Pues yo creo que no, pero bueno, te puede dar una idea. Es como el polígrafo, ¿no? Es 100% fiable, pero te puede dar una idea, ¿no? Con lo cual, amigos, esto creo que es muy interesante porque hemos hecho ya un análisis de... Bueno, ya lo veréis, un abducido, después una autoridad mundial, muy importante, ya veréis que va a ser flipante todo lo que vamos a presentaros, y vamos a hacer, si Dios quiere, un análisis de Carlos Torá. ¿Qué os parece? ¡Venga! Carlos Torá va a pillar por todos lados, entre Nacho de Verda Oculta que quiere enchufarlo al polígrafo, y ahora Rimmel que va a estudiar con su amiga la sinergóloga los micromovimientos de Carlos Torá. ¡Ah, madre mía! ¿Qué más? ¡Todos a por, Carlos! Esta sinergóloga, que es, ya lo veréis, una chica con una simpatía, una humanidad, una sensibilidad increíble, la veo yo una persona excepcional, por no decir otra cosa, porque tiene una sinceridad que a mí me emociona, porque ves que realmente ahí no hay ni trampa ni cartón, no dice las cosas por conveniencia, hace un análisis justo y equitativo de acuerdo a la interpretación que ella ve con esos gestos, esas gestualidades, esos micromovimientos que todos realizamos cuando nos expresamos. Con lo cual yo, hoy mismo, esta mañana nada más levantarme, la he llamado y le he dicho, oye, Laura, por favor, tenemos que hacer lo de Carlos Torá. Y me ha dicho que encantada, lo vamos a hacer, vamos a coger, pues lógicamente ella trabaja con vídeos, tú le presentas un vídeo y te hace un análisis de lo que ve en esa persona. Buah, pues como a tu amiga la sinergóloga le pases un vídeo de Hijo del Sol, se va a volver loca. Os voy a dar una información, en diferentes vídeos, que nos va a hacer soñar en vida. Todos sabemos cómo empezó nuestra historia Montserrat, con un mapa. Chicos, atención, ¿eh? Atención. Como le pases un vídeo de Hijo del Sol, ahí tiene faena, ¿eh? La sinergóloga, madre mía, se vuelve loca, ya te lo digo yo. Personajes de primera fila dentro de la ufología, y después vamos a entrar a hacer un análisis, a ver qué es lo que descubrimos, todos juntos, por supuesto, de Carlos Torá. En todo caso, yo, como os he dicho antes, a Carlos lo he visto solo una vez en persona, y a mí el trato y la persona en sí me ha caído muy bien. La verdad que me parece un muy buen tipo. No, sí, sí, una cosa no quita a la otra, ¿no? Uno puede ser buen tipo, pero luego en internet montar el show. No digo que sea aquí un mal tipo. Un mal tipo es un ladrón, un delincuente, pero Carlos no. Carlos simplemente hace show y imagino que además gana dinero con el show, porque si no ya me dirás tú. Estafador, estafador, claro. ¿Estafador de qué? Es decir, ¿qué es lo que estafa? ¿Qué es lo que vende? ¿Las supuestas máquinas? Yo no he visto esa industria que muchos sugieren, que ha realizado, ni mucho menos. Apenas he conocido cuatro personas que me han dicho que se las ha vendido a cuatro personas. Con lo cual he podido tener contacto con el que las fabrica. Y por lo visto esto no es una industria, repito. No es una fabricación a por mayor, vamos a decir. Ya, bueno, no es una de estas a por mayor, pero a mejor porque no puede. Que si tuviera más demanda lo haría a por mayor. Esto me lo dijo algún suscriptor y dice, si Carlos Tora no vende más máquinas es porque no puede venderlas más. Que si tuviera más demanda pues lo haría a más, claro. Estafador, pues si esas máquinas no hacen lo que dice que hace con el Ether, si de verdad no curan, pues sí, es un estafador. Porque él dice que cura en cuando él sabe que realmente no curan. Es como si ahora yo intento fabricar un transistor y a lo mejor me tiro dos meses para hacer uno. Con lo cual básicamente ya veis cómo va la cosa. Todo esto, claro, y luego yo veo ahí todo de gente diciendo que es un estafador. Entonces, bueno, pues por lo visto yo de momento no he podido constatar que esto sea así. En todo caso... Pues cómprate la máquina. Gástate tus 1.500 euros a comprar su máquina de Ether y pruébala. Y haz un vídeo probándola. Inspectores, comentarle en este vídeo a David Parcerisa que se compre la máquina. Ya que lo defiende tanto Carlos Tora que dice que no es un estafador. Que se compre la máquina y que se cure con el Ether. A ver si... A ver... A ver si... Si funciona o no. Juzgar de antemano. Pero yo os digo con total transparencia lo que hasta ahora he visto. A mí Carlos me parece una buena persona. No he visto estas cosas tan... Estas acusaciones tan desorbitadas que he visto en las redes. Y la única cosa que sí que veo... Que muchos decís, bueno, pero es que realmente dice cosas muy gordas. Pero evidentemente hay que intentar sustentarlas con algunos argumentos más. Veremos si algún día Carlos nos aporta fotografías. Nos aporta fotografías o algún tipo de documentación más profunda. Él dice que trabajó para una agencia gubernamental secreta. Y que, bueno, hay cosas que no puede pasarse de ahí. Claro, es que... Si trabajase de verdad para una agencia secreta y viera todo lo que dice. Realmente no diría nada. O sea, una persona que trabaja, yo que sé, para el gobierno o en una asociación secreta. Realmente lo que vea, si vea algo así, no diría nada. O sea, no lo dicen. ¿Por qué lo va a decir? No. Carlos Torres como que lo dice... Dice cosas, pero luego dice... No, es que no me dejan hablar más. Yo creo que cuando no sabe qué más decir, dice... No, es que no me dejan hablar más. Oye, pero muestra alguna prueba. No, no me dejan. Solo puedo explicarlo. No puedo enseñar... Claro. Pero, sí, hombre, pues o lo dices todo a lo loco o no digan nada. Para estar a medias tintas, pues no. Porque, no. Yo ahí no entro. No lo sé, amigos, sinceramente. Yo solo sé que a través de la sinergología podemos llegar a saber muchísimas más cosas sobre la figura de Carlos Torá. Y creo que será muy interesante que todos podamos verlo tal cual. Además, ya os vuelvo a repetir, cuando yo hago la grabación con Laura, ni siquiera dedico cinco minutos a hablar con ella, ni decir... Oye, esto suavízalo, esto tal cual... Bueno, no, 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 no. Vamos a grabar. Y ahí lo que salga. Bueno, muy bien, Rimmel35. Muy interesante lo de la sinergóloga a Carlos Torá. Es muy interesante. Quiero ver el programa. Pero me he dado cuenta de una cosa, inspectores. Yo me he dado cuenta de una cosa que... Nadie o muy poca gente se ha dado cuenta. ¿No os habéis dado cuenta? O a lo mejor sí. ¿No os habéis dado cuenta de que tanto Nacho como Rimmel quieren hacer pruebas de... Pues de detectores de mentiras, de sinergología, de todo esto, pero a Carlos o a los demás? ¿Por qué Nacho no ha dicho de conectarse a él mismo al polígrafo? O Rimmel no ha dicho que la sinergóloga le analice a él mismo algún vídeo de los suyos. No, ¿verdad? No. Ellos hacen pruebas para ver si mienten los demás. Pero a ellos mismos no se... A ellos mismos no se van a hacer ninguna prueba. Solo a los demás. Vamos a pillar a los demás. Pero a nosotros no, ¿sabes? En fin, inspectores. Espero que os haya gustado este programa. Dale like. Comenta. Comenta a ver qué te ha parecido todo esto. Comenta a ver qué te parece. Suscríbete para echarte unas risas con nosotros más a menudo. Y no perderte ninguna noticia de esta gente. Y... ¡Venga! ¡Hasta luego!